Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M Gameplays Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda The Wind Waker HD En el episodio pasado terminamos Con el templo del viento Mira nada mas lo que conseguimos Mira nada mas el poder de esa espada Como brilla Como esta perron ya El poder de la espada Y lo que toca ahora es reunir El Como se llama? Los trozos de la trifuerza Entonces Vamos a hacer unas cositas Aquí en este lado Para conseguir eso Primero que nada Tenemos que ir Aca A la isla Initia Que nos esta esperando Una cosita que queremos hacer ahí Que igual tenemos que hacer Entonces Como es algo largo Que no se cuanto tiempo nos va a tomar Así que vamos a checar Esa parte Además de que ahí se encuentra También un trozo de la trifuerza Ok vamos para allá Dale loco Aquí este pedo Va a estar Digo es un poco tedioso La verdad Osea no nos voy a engañar Lo de los fragmentos de la trifuerza Si es tedioso Es este Raro Están Extraño Pero pues esto es lo que se tiene que hacer Para seguir avanzando en el juego No? Hay una parte como es esta Que Osea Hay partes en las que si Te entretienes un poquito Hay partes en las que no Wey Y Pero esta es una de las chidas Creo que es de las más De las más interesantes Si no me equivoco Pero bueno Esta la vamos a hacer así Porque Necesitamos Ir También A conseguir Que onda le Ojón Mirón Venimos hasta acá Seguño Hasta aquí Cabrón que se oye Que tronó Loco Vamos a cambiar Los vientos de dirección Loco Porque necesitamos Movernos Les comentaba Que Este pedo Si 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 Supongo yo que si Lo vamos a Seccionar En Este Que serán Tres partes No Son como dos partes Uno Hay que conseguir Unos mapas Esa es la parte En teoría Principal Consiguiendo Los mapas Ya nos podemos dedicar A seguir consiguiendo Los trozos de latifuerza Los mapas Son para encontrar Unos trozos de latifuerza Que están perdidos Wey Entonces Son cosas que Que les digo Se tienen que hacer Al final de cuentas Entonces Vamos a echarle ganas Con ese pedo Vamos a quitar Este cabezón De aquí Porque Nos obstruye El paso A un hoyuelo Al que queremos Quintrar Y revisar Este pedo Según Si no me equivoco Algo está pasando A mi control Algo le ocurre Si wey Algo le ocurre Algo anda bien Ahí está Aquí dice algo Si Aquí nos va a explicar Bien que pedo Dice Cryptas de los monstruos Allá abajo En lo más profundo Duerme el fragmento dorado Que el héroe anhela Si entonces Aquí hay un fragmento De la trifuerza Que lo que va haciendo Son como zonas wey En las que Nos topamos Con ciertos enemigos Y Este Como los vamos eliminando Se nos van abriendo De la Más Posibilidad De seguir bajando Y Si no me equivoco Wey Son como 50 Creo Así que vamos a hacer Esto lo más rápido Posible Chorizo Al chorizo Al chorizo Al chorizo Bien Como ven O sea Como que va subiendo De dificultad Este pedo Ahorita empezamos Con lo más calmado Mira ya van los moblins O sea Este wey Ya se mueve De más Con más de un golpe Ahorita nos estaban Poniendo puro enemigo Pirata Wey Puro puñetas Ya están todos Eliminados Ya está Ahí el acceso Bien Perfecto Excelente Me agrada Ya no sé Ya no sé Ni cuántas llevamos Cuántas Este Cuántos niveles Hemos bajado Pero Ya hemos bajado Varios Según yo No están tardados Así se va poniendo Complicado Pero no tanto Wey Faltabas tú Pinchucarro feliz Ahí está No más chuchus Podemos pasar Esta es mamada Que se va tan en corto Ahí está A ver Perdón Otro menos Ahí está Conocieron La espada Que doblega La oscuridad La estéril De la muerte Mortal Seguimos cayendo Seguimos buscando Ese fragmento Ok Ya van a empezar A mezclar enemigos Ok Ok Ya les damos A todos O no Un chico Diablillo Quita ese hueón Seguimos avanzando Buenas 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 Fruteros Cayó 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 Sigues tú Ey Hazme caso Huevos Me presento Mi espada Super poderosa Starek De la muerte Starek Immortal Seguimos cayendo Ya no sé Cuántos pozos Llevo La verdad Bueno Hasta ahorita No me ha sido Muy complicado Seguir avanzando Fíjate Fíjate Ah Perre feliz Es madre No veo No veo Ahí está Ok Nos va a tocar Entre los gordos Panza Menos Felices Adelweire Si conocen Mi espada A Starek De la muerte Mortal Mortífera Se las presento Acaba con ustedes En un Santiamen Así es Seguimos cayendo Hasta donde Nos voy a llevar Esto Nadie lo sabe Con precisión Que es esto Mira que es como Una salvada Aquí te puedes regresar Ya llegaste lejos Te dan premios A un chingo de rupias Que ya no puedo llevar Pero pues sigo agarrando Pero que crees No No Cual che Pues yo quiero seguir Cayendo Quiero seguir viendo Que hay Ok Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Ah se metió Ese güey Pinche metiche Ven para acá Para tenerse Es un castigo Y estás ahora Frito Ok Link Sigamos cayendo Buenas noches Ay güey Chuchus verdes Ok Ya sabía que no eran todos Tiene que haber un chingo Ahí está Bueno Nos vamos a faltar Uno de verdad Ok Seguimos cayendo Ok Aquí plantitas carnívoras No De las que les gusta Mi espada Mortales Te dicta la muerte Con permiso Con permiso Ah no mames Me mordió Loco Ahí está Ok Ya acabé Ah Falta hasta acá Güey Me hice plantita Pero por culpa No puedo avanzar Ahí está A ver si Ahí está Seguimos cayendo Nene Déjenme decirles Señores marranitos Que ustedes No valen Ñonga Rippy Mira todos en corto Un cortísimo Se despeja Me meto Todo tránsito Oculto 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 Más Amigos Ander La anguila del turbo Ok Yo le tuve que hablar Seguimos cayendo Seguimos cayendo A donde Nadie lo sabe Nadie lo supo A la madre Bien 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 Vamos a la planta Que me puede comer Perrito Perrito A donde No le puedo hacer Daño A el gacho We Ah Se pendeja Mira Se duele un palo Se muere Se despeja Y seguimos cayendo Me ganó El bostezo We Ah Es que la neta Hoy si estoy grabando Esto ya tarde Y eso pues porque Tenía que grabarlo Pero si Ahorita ya no doy Para más Yo que nada más Voy a grabar Este episodio Y furra ya A la camita Diría Tokoyillo Álale perro Echamelo Echamelo ¿Qué más Echamelo ¿Quién me falta? Ah Cabrón Por un momento Creí que me faltaba Un chuchu Que estaba También En el techo Pero no Era un gordito Escondido En un jarro Métete el link Ya le avanzamos Bastante ¿Cuántos pisos eran? Según ellos Son 50 Algo así Ahora pinche peludo Quítate we No las primas Bien Uy de las que vuelan Ah Mira Es más fácil Con esta Pues madre Están haciendo un cagadero Y está de ser De tanta pinche nieve Que le sale a la cola Ya muérense perros No mames Ya mamaste Uno ya se movió El otro Llamero Tomen perros Suelta la línea Tomen perros Suelta la línea Son la herida Me estresaron Vámonos Seguimos cayendo Otro No es checkpoint Pero es otra salida Se vuelve a evitar La salida Se ve que ya estamos Muy cerca Mis amigos Estamos muy cerca Del objetivo Ok Vamos Oxxo ya cambiaron Aquí las cosas Son diferentes No mames Los tucanes We Los tijuanes De tucana Me quiso quemar Ah Eso puede ser No mames Huevos 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 Ahí está Ok A ver Espérame Para eso Necesitamos El arco Ya está Ya está Ya está Excelente Truena perro Ahí está Vamos 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 al hoyo Vamos al hoyo Ya bajamos un chingo Denme un premio Ok Bombas Ahí está Hola señor ¿Cómo está? Tome Le traje su desayuno A usted también le trajimos un desayuno ¿Cómo no? Vámonos Ahí está Excelente ¿Qué pedo aquí, loco? Dentro de los tijuanes Debe estar A la madre Otra vez Me estoy equipando el biome Me agita Espera Pinchichucho Mierda Me dio otra vez Otra vez Pelas 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 En cada jajarron Hay uno Hay uno Sí Al menos Ah, no mames Otra vez Toques Pinche perro Infeliz No mames Ya muérete perro Mata la bomba Ahí está Seguimos Bajando Ya está por aquí El fragmento de vuelta Porque ya bajamos un chingo ¿Qué pedo, loco? No, todavía no Ay, güey ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? Ven aquí Por lo que eres Se anda escondiendo De mí El bichis Corre Sigamos Sigamos Bajando, loco Ay, ya era un chingo Este pedo, loco No nos podemos Llegar De fin, ¿verdad? A ver, perro Sigue estuvo Sigue estuvo A este Catero Vamos a verlo ¿A dónde vas? Tiene esa espada Ahí Venga, 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 venga Venga, sigamos Bajando Otra vez Estas chingaderas De los mini P.E.K.K.A Ah, me equivoco De botón Ok Dele, güey Yo sabía El correntajo Lo iba a matar Ahí está Abrimos Y le seguimos Ay, cabrón Llego de la espada Ok, más güey es aquí Cómase mi bomba No se la comió, loco Ahí está Uno menos Ahí está Ya está En corte, en corte Sí, vamos avanzando A ver, sí, vamos avanzando Los guerreritos De estos perrones Échame los dos Que quieras Ah, la madre Me atrapó el otro, güey No, me salió Cagada Uno Dos No mames No le di No mames Espérate, güey Me están hablando Los dos Si quieren que peleen Los dos Espérame No, no, tú Tú quieres que te Que te quite Esa armadura fea Ya lo lograste No se muere, güey Espera Espera A ver El doradito Él sí se quiere morir Él sí coopera Bien Vamos a ver Lo siguiente Ah, aquí está la parte Me dijeron que esta Era la rola A ver si es cierto Excelente En efecto Cierro la rola Que hay en el cofre Número uno Vamos a abriguarlo Uff Esa es una cosa Mamaldona Tenemos el primer Facuente La Tres Fuerzas Faltan siete Güey Si por ahí Me puedo regresar Oh Mira Podemos usar La luz Para abrir ahí Y seguir Y seguir visitando Más pozos Vamos a seguir Bajando Vamos a ver Si alcanzamos A conseguir Algo ahorita En los veinte minutos Hola Hola madre No mames No mames No mames No mames Cómo se matan estos güeyes Así de distancia Lo que Ok Muero el primero Cayó el primero Cayó el primero Cayó el primero Rápido Rápido Toma perro Toma 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 No mames Pinchos perros Güey Estos güey me dan miedo Me dan mucho miedo De por si ya tengo sueño Con este pedo del miedo No voy a poder dormir Rápido 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 Corre Ah son mando Creo que hay otro No haces mamón Qué pedo Güey Son un chorro ¿Quién nos contrató? Muchos hojaldras Oh mames Otra vez me dio Güey Rápido 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 Ahí está Seguimos avanzando Locos Por esta zona Ya son los veinte minutos Ah Estos güeyes Nunca supe Cómo se No te creas Sí Ya me acordé Pues yo quiero este nivel Y ya amigos Y lo vamos a seguir recorriendo En el próximo episodio Porque Está bien larga Esta mamada Rápido No me acuerdo Pero creo que la recompensa Final vale la pena Y se los recomiendo Bastante Así que Me voy a seguir esforzando Para traerlo al canal Bajan Gracias señor Como sabía Que quería bajar Y llegamos A una zona De chuchus Pero bueno Mis amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Dale like Si te ha gustado Compártelo Con todos tus amigos Ya sabes Que aquí abajo En la descripción Están los links De nuestras redes sociales Para que vayas Y nos dejes A ver que tal andamos Y no olvides Activar la campanita Para que youtube Te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden Suscribirse Este bonito Bonito canal De youtube Whatalex